La desinformación lleva a causar daños a la sociedad. ¿Por qué razón? Porque se filtran ideas que no tienen verdad, ideas que son confusas, ideas que infunden miedo, ideas que confunden a la población. Por ejemplo, el pensar que la vacuna contra COVID puede causar algún daño. Todas las vacunas que se utilizan en México contra COVID-19 son vacunas seguras y son vacunas eficaces, esto quiere decir le protegen, le disminuyen el riesgo de tener COVID o de tener complicaciones de COVID o de morir por COVID. Entonces, efectivamente, esta desinformación que a veces se propaga espontáneamente entre la sociedad, a veces son rumores, chismes, a veces son efectivamente y lamentablemente elementos que salen en la prensa impresa o en el radio y la televisión. Y pueden estar contribuyendo, no creo que sea la causa, pero sí pueden estar contribuyendo a que se propaguen más rumores que desprestigian a las vacunas y que finalmente cuando llegan a oídos de personas en una situación concreta de vivienda en la zona rural o también en la zona urbana, les incline a pensar que no deben vacunarse. Entonces, eso por lo tanto se convierte en un daño a la salud pública de aquellas personas que al estar desinformadas toman la decisión de no vacunarse, pero de toda la sociedad, posiblemente de quien escribe la nota o de la persona que es editora de un diario o de un canal de televisión o de radio que está dando cabida a ese tipo de desinformación.